Tras un exitoso paso por Puerto Natales, en donde fue apreciada por más de 4.000 personas, la muestra al despertar de los sentidos del Museo Interactivo Mirador MIM llegó a Punta Arenas. Gracias al apoyo de la Ceremia y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, será exhibida hasta el 11 de octubre en el Centro Interactivo de Juegos y Movimiento Sijum. La idea de esto es garantizar que, sobre todo las infancias, puedan acceder a estos espacios interactivos, estos espacios de descubrimiento, del conocimiento a través del arte y a través de la ciencia, porque eso es lo bonito de la propuesta del MIM, que es una mezcla entre cultura, arte, ciencia. Tenemos muchos de los módulos que estamos observando tienen mucho que ver con la óptica, con la visualidad, y eso es lo que queremos fomentar. Por supuesto que esto está abierto para toda la familia, pero principalmente pensado en las infancias. Está compuesta por 17 módulos que buscan desafiar al público con fenómenos que combinan la ciencia y el arte respecto de los procesos por los cuales percibimos los estímulos de nuestro entorno. Algo que es muy potente que son las burbujas del MIM, que son como esculturas en movimiento, y a partir de eso entender cómo a partir de la resistencia de los líquidos, tú puedes crear estas burbujas en tu casa también y convertirlas en un laboratorio. Hay una estación editorial donde las personas pueden venir a desarrollar sus propios contenidos. También están las pirámides de Necker. Todas son activaciones perceptuales, sensoriales, que nos permiten poder comprender cómo nuestro sistema nervioso se conecta con los contenidos, con los conocimientos, y cómo también podemos distinguir entre la realidad y la ficción. Eso es algo que nos parece muy importante, cómo a través de esta muestra se puede entrenar justamente tu percepción para reconocer lo que es real y lo que es mentira. La exposición de acceso gratuito puede ser visitada de lunes a viernes por estudiantes, mientras que el sábado es abierta a la comunidad.